Bienvenidos a FARA Films. En nuestro canal vamos a contaros historias acerca del crimen organizado, bandas criminales, ladrones, estafadores, narcotráfico y un largo etc. Todas las historias criminales que han existido y existen en la sociedad de todo el mundo. No olvides suscribirte para ser el primero en ver nuestros videos. Esperamos que lo disfrutes. Hoy te hablaremos sobre la captura de Antonio Oseguera Cervantes, más conocido como Tony Montana. En días recientes se dieron a conocer distintas fotos y videos sobre la detención del segundo al mando del cartel Jalisco Nueva Generación en México. Di que detención fue una estrategia acelerada por el gobierno mexicano para empezar la desestabilización del cartel, que cuenta con presencia en alrededor de 23 estados de la República Mexicana. El delincuente estaba a cargo de operaciones logísticas y financieras como el blanqueo de capital, y también era responsable del acopio de armas en grandes cantidades, que eran utilizadas para enfrentamientos con grupos rivales. Fue acusado de ser el que ordenó directamente la ejecución del influencer conocido como el pirata de Culiacán, por haber menospreciado públicamente en redes sociales a su hermano El Mencho, principal fundador del CJNG. Ahí las autoridades detuvieron a Antonio Ceguera Cervantes, hermano del líder del cártel de Sinaloa. Le decíamos que detuvieron al hermano de Nemesio Ceguera Cervantes, El Mencho, el líder del mandón. Detuvieron a Antonio Ceguera Cervantes, hermano de Nemesio Ceguera, alias El Mencho. Tony Montana está acusado de ser el supuesto operador logístico de la organización criminal, así como coordinar acciones violentas contra grupos antagónicos, encargarse de la compra de armamento, de la realización de actividades concernientes al lavado de dinero. La captura de Tony Montana es un duro golpe en su estructura. El arresto se realizó a raíz del secuestro y posterior ejecución del coronel de caballería el pasado 10 de diciembre, cuando éste viajaba hacia el estado de Zacatecas en su vehículo personal. Fue interceptado por sujetos fuertemente armados, perdiendo el contacto total con sus familiares y conocidos. El capo fue capturado sin disparar una sola bala en una lujosa urbanización de Tlajomulco, a 100 kilómetros de donde se encontró el cuerpo del coronel. Tony Montana fue llevado al penal de máxima seguridad del altiplano en un operativo con más de 20 vehículos blindados del ejército Sankat, y vehículos de la Guardia Nacional donde escoltaron la camioneta suburban en la que iba el delincuente aprendido por las autoridades. Inmediatamente después de la detención, se activó alerta máxima en la zona, pues se preveía la quema de vehículos y negocios, así como fuertes enfrentamientos con las fuerzas de los tres niveles del gobierno, por lo que las autoridades desplegaron un fuerte operativo para reforzar la seguridad en el municipio y alrededores. El cartel Jalisco Nueva Generación no actuó, tan siquiera se pronunció, quedando al lugar en completa paz y sin ningún registro de enfrentamientos. La detención deja en claro que el gobierno mexicano no se tomará a la ligera esa clase de actos, y sus mandos del ejército están preparados para cualquier guerra contra el narcotráfico. Este duro golpe a uno de los carteles más poderosos de la actualidad podría ser el que marque el inicio de la debilitación del CJNG, siguiendo el mismo patrón de dejarlo sin líder, desestabilizarlo, y por consiguiente fragmentándolo en pequeñas células delictivas, tal como pasó con el cartel de los Zetas. Con la ausencia de su líder principal Nemesio Oseguera Cervantes, alias el Mencho, y la captura de Tony Montana, se prevé una inminente desestabilización de forma interna en la organización, pues sin un líder concreto, algunos jefes de sicarios empezarán a autoproclamarse sucesores directos, creando rivalidad entre los mismos integrantes del cartel en sus territorios. La negativa de seguir las órdenes del Mencho, algunos de sus integrantes optan por usar los conocimientos y recursos obtenidos para formar sus propias organizaciones criminales, y combatir contra quien en algún momento fue su líder. La célula criminal de Carlos Enrique Sánchez, el cholo, como se le conoce, ya lo hizo en su día. Este narcotraficante se separó del Mencho en 2017, cuando fue acusado por traición tras el asesinato de El Colombiano, un operador financiero del CJNG. El cholo formaron su propio cartel para combatir contra su anterior líder, junto con exintegrantes exiliados del CJNG, que no estuvieron conformes con la estructura interna de la organización. Esto desató una ola de violencia en los municipios de Zapopán, Tonalá, Tlajomulco de Zúñiga y Tlaquepaque, principales centros de operaciones de ambos grupos del narco. El cartel Jalisco Nueva Generación tiene mayores influencias que estas células criminales nacientes y otros cárteles. Es el que más poder ha conseguido en muy pocos años, y a día de hoy, es verdad que se encuentra debilitado, pero no muerto. El cartel del Mencho ha optado por reclutar a soldados, marinos, policías, y toda clase de personal con experiencia en combate, armamento, y tácticas militares, para disciplinar y controlar mejor su propia organización. No sólo contratan soldados mexicanos, sino que ha tenido también registros de soldados mercenarios de distintas unidades de operaciones especiales de otros países, atrayéndolos con una gran suma de dinero por impartir conocimiento, disciplina, y servir como formadores en las filas de sus sicarios. Se tienen registros de soldados extranjeros gracias a la variedad de cuerpos encontrados después de enfrentamientos con las fuerzas del orden, y a vídeos publicados por la misma organización, donde no sólo se perciben integrantes mexicanos, sino con diferentes acentos centroamericanos, migrantes que decidieron tomar el camino fácil y alistarse en las filas del narcotráfico en México. De esta forma consiguieron un recurso humano muy valioso para su organización, pues los soldados extranjeros con experiencia en combate son los más solicitados por estos grupos criminales. Hasta aquí el vídeo de hoy, si te gustó, déjanos un like, y si quieres que siga compartiendo más contenido, déjanoslo saber en los comentarios. Nos vemos pronto en el próximo vídeo.